¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, como podéis ver, el domingo pasado no hubo vídeo y es que me tomé un pequeño descansito. Ya me visteis algo desanimada el vídeo anterior con toda la situación que hay. Es verdad que hay días que son mejores que otros y es verdad que necesitaba pues descansar un poco, dedicarme un poco de tiempo de ocio, básicamente pues pasear, disfrutar un poquito más del buen tiempo que está haciendo y demás. Así que nada, el domingo pasado un nuevo vídeo. Este domingo pues me tenéis aquí. Y bueno, os traigo un vídeo en el que voy a probar bastantes productos nuevos, productos de bajo coste. Y este es el maquillaje que he creado. La verdad que no tenía ni idea de qué maquillaje me iba a hacer cuando he empezado a grabar. Y estoy bastante contenta con el resultado que, no sé, creo que es bastante favorecedor. Y ya os digo que son con productos muy económicos. Al final del vídeo también os hago un pequeño resumen de los productos que más me han gustado. Y no olvidéis también que estos productos en su gran mayoría los podéis encontrar en la web de Maquillalia y que tengo un código de descuento del 10% en la web que os lo voy a dejar aquí en pantalla. Que sepáis que este vídeo no es un vídeo patrocinado ni nada, simplemente pues os quiero comentar lo del código por si os entra la ansiedad. Y nada, dicho esto, espero que os guste el maquillaje y que os queréis a ver el paso a paso. Voy a empezar el maquillaje por la piel y voy a aplicar esta base de Catrice que es la True Skin. Es una base hidratante de una cobertura media-alta. Queda preciosa en la piel y en este caso yo tengo dos tonos porque este de aquí me va un poquito oscuro y este me va un poco claro. Así que voy a hacer una mezcla de estos dos tonos. Y ya veréis lo bonita que queda esta base en la piel. La empiezo a aplicar con esta brocha de Maiko que es la 1002 que me gusta mucho como trabaja la base de maquillaje. La deja muy bonita. Creo que ya se puede apreciar la diferencia de un lado con base de maquillaje y un lado sin base de maquillaje. Como podéis ver da cierta cobertura pero se siguen viendo pues las pequitas que yo tengo que es algo que me gusta mucho en esta base de maquillaje. Por supuesto podéis construir más la cobertura pero yo básicamente lo que busco es unificar. Aparte también meto un poco de la base en la zona de la ojera también para empezar a neutralizar esa zona. Y empiezo siempre desde el centro hacia afuera. Para terminar de integrar la base de maquillaje voy a coger esta esponjita que es la de Corazona y voy a dar unos toques en la piel. Para que el acabado aún quede mucho más pulido. Voy a utilizar ahora un producto nuevo de Kiko que es de la colección de edición limitada Mood Boost. Es un 3 en 1 y en concreto también es el tono 3. Creo que lo voy a aplicar directamente a las mejillas. ¡Ay qué bonito! Con la misma brocha que tiene restos de la base de maquillaje trabajo el producto para que aún me sea mucho más fácil trabajarlo. Y como veis lo hago a toques y moviéndolo pues por toda la zona de la mejilla. Voy a dar un poquito más para que se vea bien. ¡Uf! Súper bonito este producto. Muy muy bonito y muy natural. Estoy leyendo lo que dice la caja y como bien os he dicho es un producto 3 en 1 de acabado mate que se puede utilizar tanto en los labios como en la cara y en los ojos. Me gusta mucho el formato porque es bastante pequeñito y ya os digo que queda muy bien en las mejillas. Voy a pasar ahora a broncear la piel y voy a utilizar estos polvos bronzadores de Catrice que son de la línea Mineral con un 84% de ingredientes naturales y factor de protección del 15. Voy a utilizar esta mini brocha de Real Techniques que es la 470. Tomo un poco, descargo y hago como este bronceado contorneado. Este producto es la segunda vez que lo utilizo. Y ya os digo que me está gustando mucho la textura que tiene. Creo que se trabaja muy bien. No sé en qué tono está disponible. Este es el tono Light Medium, el 010. Pero creo que para mi tono de piel queda muy muy bonito, muy natural. Me acabo de dar cuenta que no me he puesto el corrector y voy a utilizar este también de Catrice que es de la misma línea que la base de maquillaje, el True Skin, en el tono 032. Este es la segunda vez también que lo utilizo. Y nada, simplemente pongo un poco en la zona de aquí y en la zona de aquí. Y luego seguro que tendré que poner un poquito más, pero bueno, eso ya lo veréis al final del maquillaje. Y lo estoy trabajando con la esponjita de corazón. Que por cierto me gusta un montón esta esponja. En estos momentos voy a dejar la piel así y vamos a pasar con los ojos. Voy a utilizar este primer de Catrice que os tengo que confesar que ya lo he estado utilizando. Y no me está convenciendo. Pero lo quiero utilizar en este vídeo para que si alguna de vosotras lo ha puesto a prueba, que me deje por favor su opinión en comentarios. Porque para mi tipo de párpado graso con pliegue no está funcionando muy bien. No noto gran diferencia cuando lo utilizo. No sé si es que estoy poniendo mucha cantidad o no. Pero ya os digo que ponerlo o no ponerlo es que para mi es exactamente lo mismo. Pero bueno, lo quiero utilizar en este vídeo para que me deis también vuestra opinión. En el look de hoy estoy entre dos paletas. Y es que son dos paletas bastante similares en tonos. Tengo esta de Physicians Formula que es la Rosé All Play. Que no me digáis que los tonos no son bonitos. Son muy muy bonitos. Aparte el diseño de las rosas y tal me parece preciosa. Luego tengo esta mini paleta de Revolution que es la Forever Dynamic en el tono Ayur. Que es esta que estáis viendo aquí. Que también es muy bonita. No sé, creo que voy a utilizar esta porque la verdad que me parece bastante práctica y compacta. Y en otro vídeo si os apetece utilizo la otra. ¿Vale? Primero de todo voy a hacerme un eyeliner porque quiero hacer un eyeliner difuminado muy sencillito. Voy a utilizar el difuminador, el eyeliner con difuminador de Better. Y simplemente lo voy a aplicar a ras de pestañas. Haciendo especial hincapié en la raíz de la pestaña para que no queden huequitos en blanco. Y voy a sacar un poco el rabillo. No os preocupéis si no queda perfecto que ahora lo vamos a arreglar con una brochita. Podéis ver que el eyeliner no está perfecto. Pero lo que voy a hacer ahora es pulirlo. Y es que voy a utilizar un poquito de la base de maquillaje que he utilizado en la piel. En esta brochita. Y lo que voy a hacer es terminar de pulir el eyeliner antes de empezar a difuminarlo y a trabajarlo. ¿Veis? Lo cómodo y lo rápido que ha sido perfilarlo un poquito más. Ahora voy a tomar este pincel de corazón y voy a difuminar el eyeliner. Es un pincel muy planito que me permite trabajar muy bien el producto en la zona. Romper el corte y no subirlo. Así que de esta manera voy poco a poco rompiendo pues el eyeliner que he trazado. Que va a ser la base para una de las sombras que tiene la paleta. ¿Veis? Como queda. Ahora voy a intensificar un pelín más. Ya que hemos perdido un poco de color en la raíz de la pestaña y es lo que no queremos. Ahora voy a tomar la paleta. Que os he comentado y voy a aplicar un poquito de esta sombra color berenjena. Voy a utilizar un pincel tipo boli y deposito el producto justo encima. Si al difuminar se os ensucia un poco esta zona simplemente igual. Con la misma brochita. Con el resto de base de maquillaje que he utilizado antes. Limpio un poquito. Voy a tomar ahora esta sombra de aquí. Es un rosa de acabado mate. Así apagado muy bonito. Y simplemente lo pongo en esta zona de aquí. Para terminar de romper el corte. Con una sombra más tipo piel. Que voy a hacer una mezcla de esta con la sombra más vainilla. Voy a hacer una mezcla de estos dos tonos y la misma brochita. Pues termino de difuminar el corte. Ahora voy a tomar esta sombrita de aquí. Y voy a dar un punto de luz. Para dar ese toque luminoso al maquillaje. Que como veis ha quedado bastante mate. Pero con esta sombrita ya veréis que como se nota el brillo en la zona del lagrimal. Como veis también en el vídeo estoy utilizando brochas low cost. Porque de que vale que os haga un vídeo de productos low cost. Y luego utilice brochas de alta gama. Así que nada. Estoy utilizando sobre todo los pinceles de corazón a Better. Y esta línea de Revolution también me gusta bastante. Bueno voy a dejar el look de ojos así. Pero voy a dar un toque de eyeliner. Voy a utilizar este de Kiko. Que lo compré el otro día en la tienda. Y no lo he probado aún. A ver que tal me... ¡Qué líquido no! Es muy líquido. Madre mía. Veremos a ver si no la lío. Voy a tomar el pincel biselado. Y voy a marcar un poquito a ras de pestañas. ¿Vale? Muy poquito. Estoy utilizando también el pincel biselado de corazón. Que me gusta mucho. Y así bastante blandito. Y te permite ser bastante preciso. Voy a tomar de nuevo el gel de Kiko. Y voy a aplicarlo en la línea superior del ojo. Pero en la interior ¿vale? Voy a dejar que el producto se asiente un poco en el dorso de la mano. Y lo voy a aplicar justamente aquí arriba. Para crear el aspecto de pestaña más llena. Voy a aplicar ahora la máscara de pestañas. Para ya dejar los ojos totalmente terminados. Y voy a utilizar esta de Belle. Que la voy a probar hoy por primera vez. Es la Focus on Standard Lashes. Y creo que va a ser la típica máscara de pestaña. Que de bastante, bastante longitud. Yo no soy muy fan de los cepillos de silicona. Pero creo que deja la pestaña bonita. Alarga muchísimo. No apelmaza. Se para. Para ser la primera vez que la utilizo. Está bastante, bastante bien. De hecho creo que es la primera máscara de pestañas que pruebo de Belle. Esta máscara de pestaña para las que tenéis las pestañas muy cortitas. O rasgos asiáticos, ojo encapotado. Está muy bien porque al ser tan estrechita te permite llegar muy bien a la raíz de la pestaña. Este es el resultado. Voy a pasar ahora con el colorete en polvo. Y tengo dos opciones. Bueno, miento. Tengo tres opciones para probar. Tengo este de Belle. De la línea Natural Beauty. Luego tengo este de Catrice. Que esta línea de coloretes de Catrice me encanta. Luego también tengo este de la colección de Kiko. Que es el tono Perfect Mouth. Por cierto, me encanta la estética. Y es este que estáis viendo aquí. Que creo que le va bastante bien al look de ojos. Y voy a aplicarlo con la misma brocha que apliqué el bronceador. Sí que es cierto que este colorete noto que tiene bastante partícula. Que tiene cierta partícula de brillo. Uh, pero queda muy bonito en la piel. Pero tiene partícula bastante gruesa de brillo. Y yo no soy muy fan de la partícula. Como iluminador voy a utilizar este de Catrice. Que es el More Than Glow Highlighter. En el tono 030. Voy a utilizar la brochita de Real Techniques. Es muy bonito este iluminador. Muy bonito. Voy a pasar ahora a sellar la piel. Le voy a utilizar por primera vez estos polvos de Belle. Que son de la línea hipoalergénica. Los Longwear Hydrating Powder. Que tienen este tono que estáis viendo. Y para la aplicación voy a utilizar esta brochita de Revolution. En los labios voy a probar este gloss de Kiko. Que también es de la colección Mood Boost. El tono es precioso. Súper bonito. Y también va muy en sintonía al look de ojos. Y bueno, este es el resultado del maquillaje. Que espero que os haya gustado. Ya sabéis que a lo largo del vídeo he estado probando bastantes productos nuevos. Y os tengo que confesar que ha habido un par de ellos que me han encantado. Uno de ellos es este stick. De la colección Mood Boost de Kiko. Que he utilizado a modo de colorete. Me ha parecido precioso. Se trabaja súper bien. Y creo que es la base perfecta para poner encima un colorete. Y que nos aguante pues este rubor todo el día. Y luego también esta máscara de pestañas de Belle me ha encantado. Creo que a lo largo monto las pestañas. No sé. Sí que es cierto que también debería de probar esta máscara con el párpado totalmente desnudo. Para ver cómo queda el acabado. Pero ya os digo que con este eyeliner difuminado me ha encantado el resultado. La paleta que he utilizado los ojos. No sé qué precio tiene. Tengo que mirarlo. No olvidéis que de todas formas tenéis abajo el enlace. Pero creo que no está nada mal. Ya me está haciendo un poquito de pliegue las sombras. Y esto es por el párpado de Catrice. Que aunque ya lo he probado un par de veces. Lo he vuelto a probar hoy. A mí no me está gustando. Bueno, esto creo que va directamente a las primeras decepciones del año. Porque 18 horas de duración en mi tipo de párpado no. Y luego también tengo que seguir probando por supuesto los polvos. Pero ya os digo que dejan un acabado muy bonito en la piel. Difuminan mucho. No noto que resequen. Y otro producto que también me ha gustado mucho de lo que he probado. Es el eyeliner de Kiko. Es súper líquido. Pero se ha trabajado muy bien. Y una vez se asienta aguanta bastante bien. Lo he aplicado en la línea interior del ojo. Y tengo muy poquita transferencia en lo que es la línea de agua. Y bueno, como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo por favor no olvidéis de darme deditos arriba. No olvidéis de suscribiros al canal. Donde mucho más contenido está por llegar. No olvidéis también que abajo en la cajita de información tenéis el listado. Y los enlaces de todos los productos que han aparecido en este vídeo. También tenéis indicado mis códigos de descuento. Y nada. Que millones de gracias por verme. Que yo como siempre os mando un besazo enorme. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!